Así que la pregunta es, ¿se ve afectado el efectivo aquí? Entonces, si subimos, vamos a decir, sí, efectivo el hecho de que le pagamos al empleado con efectivo un cheque, pero eso va a ser efectivo en este caso. Así que el efectivo tiene un saldo deudor, vamos a hacer que baje haciendo lo contrario, que en este caso sería un crédito. Así que voy a seguir adelante y copiar dinero en efectivo que va a bajar a H&9, haga clic derecho y pegue en 123. También tenga en cuenta que no estamos hablando de impuestos sobre la nómina ni nada en este momento, solo que esta sería la entrada simplificada del diario para la nómina si no tuviéramos impuestos sobre la nómina. De los que hablaremos más adelante. Y el efectivo va a bajar por la cantidad pagada siendo 800. Va a decir 800 negativos. Para representar un crédito en esta hoja de trabajo, si acreditamos algo, también vamos a tener que debitar algo, pero el débito en la parte superior y vender comí por 800. Ahora la única pregunta es, ¿cuál será ese débito? Si nos fijamos en el balance de prueba, estamos buscando algo relacionado con la nómina. Así que vemos salarios pagaderos aquí, vemos un gasto salarial aquí abajo. Ahora, ¿en cuál vamos a ponerlo en este caso? Va a ser el gasto. Cuando registramos el gasto de los libros para el departamento de nómina, generalmente se registrará en un gasto. Ahora notará que hay algo en los salarios pagaderos en este momento. Y usted podría estar preguntando, ¿por qué hay algo allí? Y la razón de esto podría ser que teníamos una entrada de acumulación, de la que hablaremos más adelante del periodo anterior. Y voy a ajustar eso. Y vamos a echar un vistazo a eso y hacer esos ajustes al final del periodo. Y discuta eso a medida que avanzamos en ese momento. En términos del departamento de nómina, a menudo, simplemente registrarán el gasto salarial en el área de gastos salariales, y estarán más en efectivo de esa manera. Así que los gastos tienen saldos deudores, como este gasto misceláneo representado por el hecho de que no tiene paréntesis, los gastos generalmente solo suben. Y vamos a hacer que suba haciéndole lo mismo, que en este caso sería otro X débito. Voy a hacer clic derecho y pegar los 123. Muy bien, está nuestra transacción, débito, el gasto de salarios, crédito en efectivo, vamos a seguir adelante y publicar eso. Así que voy a buscar gastos salariales. Primero, esa va a ser un área de gastos, va a ser una cuenta azul aquí. Así que los activos están aquí primero, y son verdes, y los pasivos son naranjas, y luego el capital, y luego los ingresos. Y luego están las cuentas de gastos. Y aquí los salarios gastan mucho más allá aquí en IYI 9. Así que es una IA, 9 estamos aquí. Y observe que nuevamente, va a Z y sigue saliendo, puede ser un poco confuso pasar por estas pantallas. Hay muchas maneras diferentes de manipular Excel para trabajar con pantallas que son más grandes que la pantalla que estamos viendo, puede manipular el tamaño. También puede congelar estos paneles y otras cosas, lo que funcione para usted. Pero en esto, así que voy a decir iguales, y voy a mantener presionada la flecha izquierda, hasta que golpee la pared, voy a todo el camino hasta que golpee la pared. Y luego estoy buscando esos 800 relacionados con salarios, que está en la celda I8, I8 y entrar. Y luego, como podrías ir aquí, si estás siguiendo el video, podrías escribir igual a I8. Pero me parece que es mucho mejor ir a señalarlo, porque entonces si físicamente lo estás señalando y viendo lo que está pasando en esa celda, está bien. Así que voy a volver por aquí. Y ahora, por supuesto, estábamos desequilibrados por los 800. El otro lado es efectivo, correcto, un equilibrado por el 800 aquí, aquí, y el efectivo va a estar aquí y P16. Así que P16. En el efectivo, estamos publicando el diario general en el libro mayores igual a que vamos a señalar ese 800 ahora, y el 51. 6 va a bajar en 800 a 58. Y podemos ver que estamos de vuelta en equilibrio aquí, lo cual es bueno, el 0 verde es bueno, porque eso significa que los débitos menos los créditos son iguales a 0. Así que los débitos son iguales a los créditos. ¿Y qué pasó con los ingresos netos? Bueno, bajó por el 800. Así que tenemos que 26.8 ahora, menos 2.8 menos los 4. No, también, si está usando Excel y resalta un cierto conjunto de números, generalmente lo calculará por usted en la barra de fórmulas. Así que están los 25.6, aquí están los 25.6. Así que esa es una pequeña cosa útil para tener también, puede ir a la siguiente transacción, que será en un 535.30 pagamos en efectivo por gastos varios. Entonces, una vez más, gastos varios, probablemente no sea un gran gasto, pero vamos a mantener los gastos un poco más pequeños aquí. Así que para mantener este problema un poco más simplificado, los gastos probablemente tendrán más gastos que cualquier otro tipo de cuenta para la mayoría de las empresas. Pero tenga en cuenta que todos actúan de la misma manera. Es solo una cuestión de cómo queremos agrupar los gastos. Gastos. Si tenemos muchas cosas pequeñas que pagamos que no son significativas, podemos ponerlas en cuentas como gastos varios, otros tipos de cuentas similares a gastos extraviados o como gastos de oficina, suministros de oficina. Esos son tipos de cosas en las que a veces la gente pone muchas cosas, que pueden no ser exactamente suministros de oficina, ya sabes, así que quieres poner tus gastos en un sistema de categorías, que es uno que te ayuda a tomar decisiones, pero no es tan engorroso que tengo tantas cuentas de gastos que no te está ayudando a tomar decisiones solo desordenando las cosas. Entonces, obviamente, no me gusta demasiado el costoso tipo de categoría miscelánea. Pero allí, si hay algunas cosas pequeñas que no son materiales para la toma de decisiones, puede ser apropiado ponerlas en miscelánea. Y obviamente, si alguien simplemente entró en una pequeña empresa y sacó efectivo de la cuenta corriente y lo gastó y no guardó los recibos y otras cosas, entonces vamos a tener que, ya sabes, registrarlo en alguna parte. Y gastos diversos o suministros de oficina y demás, es generalmente donde irá ese tipo de cosas. Y entonces aquí está el efectivo afectado por esta transacción, vamos a decir que, sí, el efectivo es un saldo deudor, vamos a hacer que baje como vamos a hacer que baje haciendo lo contrario a lo que en este caso sería un crédito. Así que voy a copiar eso, poner nuestro cursor debajo del programa, aquí está la fecha, y luego nuestro cursor debajo de eso en cada 12. En este caso, haz clic derecho y pega los 123, la cantidad que vamos a poner allí. Muy bien, entonces la cantidad será un negativo 250. En este caso, para el saldo de crédito, si vamos a acreditar algo, también vamos a debitar algo por esos 250. ¿Y cuál será ese débito? Y en este caso, ya dijimos que el débito será un gasto misceláneo. Entonces, si echamos un vistazo a esto, recuerden que los activos van a estar aquí arriba en la parte superior, luego los pasivos, luego el patrimonio que los ingresos, luego los gastos aquí abajo. Estamos aquí abajo y gastos varios. Podemos ver que todos los gastos tienen saldos deudores, solo suben en la dirección del débito, por lo tanto, vamos a hacer lo mismo, que en este caso sería otro débito. Así que voy a hacer clic derecho y una copia de esta cuenta, la vas a poner encima en H11. Haga clic derecho y pegue 123. Ahora vamos a ir y publicar esta transacción en el libro mayor. Así que estamos buscando la cuenta miscelánea, vamos a publicarla en el libro mayor, que está aquí, y podemos ver que se trata de una orden de activos o comenzamos con efectivo y activos por cobrar por pagar y como nuestro seguro prepagó. Entonces las cuentas por pagar son un pasivo, luego el patrimonio, y luego los ingresos, y luego los gastos. Y, por supuesto, miscelánea está muy en la parte inferior de estamos un poco avergonzados de eso, lo pusimos cuando el fondo de aquí, así que lo terminamos en un M22, tenemos esta cuenta miscelánea. Así que va de Z, y luego recuerda, va todo el camino hasta el objetivo 22 aquí abajo en misceláneo, voy a decir igual, voy a publicarlo de esta manera. Voy a golpear la flecha izquierda, manténla presionada hasta que llegue hasta aquí, y luego te desplazas hasta ese 250, que está en I11, y entra. Una vez más, puede eliminarlo y poner en igual I11. Podrías poner el número allí, pero recomiendan encarecidamente poner la fórmula allí porque realmente puede ayudarlo si está desequilibrado. Así, por ejemplo, en este caso, estamos, por supuesto, desequilibrados en los 250 en este momento, y eso es porque no hemos registrado el lado del efectivo. Si no lo sabíamos, y estamos tratando de resolverlo. Podríamos intentar hacer algo como, y si eliminamos los números, ¿volvería a estar en equilibrio aquí? Si usamos fórmulas, entonces bien puede serlo. Entonces, si digo eliminar, podría decir que quiero algo que tenga que ver con esa transacción. Y luego, si digo deshacer, entonces nuestros números están de vuelta, estamos de nuevo fuera de equilibrio. Y luego podríamos tratar de ver, bueno, ¿cuál de estos no se publica? Y si pongo mi cursor allí, y usamos nuestros elementos trazadores aquí, no ese, sino solo uno, entonces podemos decir, ah, que está publicado allí. Y puedo golpear este y decir, oh, ese no está publicado. Ese es el problema. No publicamos que si codificamos los números, no podremos hacer eso. ¿Y dónde están ubicados? Una vez más, esos están en el área de fórmulas en forma de auditoría, y están aquí arriba en estos elementos de rastreo. Por lo tanto, puede ser realmente útil resolver las cosas si usamos las fórmulas en este sistema cuando las publicamos. Así que vamos a publicar la segunda mitad ahora en el caché. Un caché está aquí, estamos en el lado del crédito, estamos en la celda P17. Voy a decir igual y luego desplázate hasta ese crédito de 250 NJ12. Una vez que lleguemos a entrar en los 50.008, bajaremos a 50.00550 nos pone de nuevo en equilibrio aquí. Lo que sucedió con los ingresos netos, bajó. Así que estamos calculando los ingresos menos los 800 menos los 65 en 25.00550. También mostrando aquí abajo 25.00350 en la barra de tareas porque estamos resaltando esas áreas. Eso es ingreso. Eso no es una pérdida, los créditos son realmente buenos en el estado de resultados. Muy bien, la próxima transacción, vamos a terminar el mes aquí, va a ser 531. Y una vez más, pagamos en efectivo por gastos varios. Así que estamos pagando nuestras cuentas aquí y no las estamos agrupando muy bien. No creo que estemos poniendo gastos varios, pero estamos asumiendo que están en material y, por lo tanto, los estamos agrupando en un área aquí, y por lo tanto va a ser un tránsito similar después de pagar en efectivo. El efectivo es un saldo deudor, vamos a hacer que baje haciendo lo mismo haciendo lo contrario, que en este caso sería un crédito, voy a copiar el efectivo, lo voy a poner debajo de la fecha. Así que aquí está la fecha que lo pondrá debajo de la fecha en la edad de 15 años, haga clic derecho y pegue los 123, luego vamos a entrar en la columna de crédito. El monto del crédito que en este caso es negativo representa el crédito 300 y entra que pone los corchetes a su alrededor. Si creamos algo, también necesitamos el débito y el débito generalmente va por encima, por lo que será 300. Y entonces yo 14, la única pregunta es, ¿cuál será ese débito? Una vez más, compramos algo donde los gastos varios, así que obtuvimos activos, y luego obtuvimos pasivos, patrimonio, ingresos, misiles y luego gastos. Todos los gastos tienen saldos deudores, generalmente solo aumentan, y como inventamos algo, hacemos lo mismo, que en este caso sería otro débito. Así que vamos a debitar el gasto misceláneo, que ya sabíamos, porque acreditamos efectivo, haciendo clic derecho, pegando solo 123 valores. Ahora podemos publicar esto de una manera similar. Una vez más, este es un diario general, vamos a publicarlo en el libro mayor. Vamos a publicar gastos varios, el libro mayor está ordenado por cuenta, tenemos activos en pasivos verdes en capital naranja en un rojo, amarillo o azul más brillante, y luego ingresos y gastos en el azul menos brillante. Y estamos aquí abajo en la celda AM23. En gastos varios iguales, mantendré presionada la flecha izquierda hasta que golpee la pared, y luego me desplazaré hasta el gasto misceláneo 300 en AI-14 e ingresaré. Deberíamos ver que 300 publicaciones se publican aquí, deberíamos ver que las 650 suben en la dirección de débito a 950. También veremos que 950 aquí en el balance de prueba porque se detiene, ahora estamos fuera de balance, pero un 300 hasta que contabilicemos el lado de efectivo de la entrada. Así que vamos a ir a efectivo, libro mayor aquí en la página 18. Digamos iguales, y luego desplácese hasta el efectivo que es el crédito y vemos que el saldo deudor aquí va a bajar, porque estamos haciendo lo contrario 2 o 2.50, 10.00, hasta 50. Eso nos vuelve a poner en equilibrio. Y sabemos que el ingreso neto bajó en S302, en este caso 2.550 calculado como el ingreso menos los gastos, los ingresos están ganando, lo cual es bueno para 2.550. Muy bien, próxima transacción en 331. Una vez más, tenemos efectivo de los clientes por el trabajo realizado en este mes. Así que hemos trabajado este mes, y obtuvimos el efectivo este mes. Muy bien, ¿se ve afectado el efectivo? Sí, trabajamos y obtuvimos dinero en efectivo. Así que el efectivo tiene un saldo deudor, vamos a hacer que suba haciendo lo mismo, que en este caso sería otro débito. Entonces, cuando haga clic derecho en eso para copiar a ese tipo, póngalo encima en la celda H17. Haga clic derecho y pegue los 123. Así que la cantidad que obtuvimos en este caso es 3.000. Así que vamos a acreditar 3.000 también y 3.000 negativos y entrar. ¿Cuál será esa cuenta? Bueno, obtuvimos ingresos, es por eso que la gente nos va a pagar en efectivo porque lo ganamos y lo ganamos en este periodo de tiempo. Así que hicimos el trabajo este periodo de tiempo, podemos ver que tenemos activos, pasivos, capital y luego ingresos. Y, entonces, los ingresos tienen un saldo de crédito, solo aumentan, vamos a hacer lo mismo en este caso, que sería otro crédito, hacer clic derecho y copiar eso. Poner eso debajo y la celda H18. Haga clic derecho y pegue los 123. Entonces vamos a seguir adelante y publicar esto. Así que iremos aquí para vender o, 819, quiero decir, o 19 igual, y nos desplazaremos y señalaremos 3.000. Esos 50.000, 2.50 aumentarán en 3.000, 2.53 a 50. Ahora estamos desequilibrados, por supuesto, hasta que registremos la segunda mitad, recuerde registrar la entrada del diario en el libro mayor. Y donde está la cuenta de ingresos aquí, es un activo de orden y luego pasivos y luego patrimonio y luego ingresos. Así que aquí están los ingresos. Tenga en cuenta que solo tiene créditos porque los ingresos solo aumentan en la dirección del crédito. Y somos una F23 a F23. Voy a decir iguales en esa celda y luego mantengo presionada esa flecha izquierda para golpear la pared buscando ese 3.000 ahí está. Y esa es la cuenta de ingresos, vamos a presionar Enter. Y eso hace que los ingresos aumenten de 26.8 a 29.8. Y si volvemos al balance de prueba, veremos ese 29.8 aquí también. ¿Qué pasó con ese ingreso? Subió por el 3.000. Ahora tenemos 29.8 meses. 8 meses 250 da 2050. Muy bien, próxima transacción. Todavía estamos en 531 y teníamos servicios prestados a cuenta. El efectivo aún no se ha cobrado. Así que ahora este es el trabajo que hicimos para el que no obtuvimos efectivo este mes. Por lo tanto, trabajamos y aún no tenemos efectivo. Pero estamos vamos a asumir que tenemos algo. ¿Qué obtenemos? Tenemos un pagaré. ¿Qué es la cuenta de visualización? Cuentas por cobrar. Entonces, ¿qué pasa si hiciéramos el trabajo? Vamos a asumir que obtuvimos algo sobre la base de acumulación. No hacemos trabajo y no obtenemos nada. Todavía no tenemos nada físicamente. Pero vamos a suponer que tenemos un pagaré aquí. Por el trabajo que hicimos, las cuentas por pagar tienen un saldo deudor. Vamos a subir haciendo lo mismo, que en este caso, sería otro débito. Vamos a hacer clic derecho sobre eso y copiar eso para bajar nuestro cursor a H20. Haga clic derecho y pegue los 123 entonces la cantidad será 2000. Vamos a acreditar algo por el mismo 2000 que voy a poner un 2000 negativo en este caso. Y luego la pregunta es, ¿por qué la gente nos va a pagar dinero? ¿Por qué obtuvimos ingresos? Así que son los activos en la parte superior, luego los pasivos, luego el patrimonio, luego los ingresos. Los ingresos tienen un saldo acreedor. Vamos a hacer una cotización haciendo lo mismo, que en este caso, sería otro crédito. Así que voy a hacer clic derecho en ese tipo y copiar eso, poner eso. Así que H21, haga clic derecho y pegue los 123. Luego podemos seguir adelante y publicar esto. Así que este es el diario general que vamos a publicar en el libro mayor. Estamos buscando las cuentas por cobrar, y las cuentas por pagar estarán en la celda S13. Vamos a decir iguales en la celda S13. Vamos a seguir adelante y señalar eso 2000 al lado de la cuenta por cobrar. Lo que debería hacer que la cuenta por cobrar suba de 3, 8 a 5, 8, nos pone fuera de equilibrio por ese 2000 hasta que registremos el otro lado. Así que el otro lado son los ingresos. Así que el libro mayor está en orden, tenemos activos aquí en verde, luego pasivos en naranja, y luego capital y luego ingresos. Así que aquí están los ingresos, observe que todos tienen créditos, porque solo van en una dirección, suben en la dirección del crédito, y estamos en un F20. En este caso. Así que vamos a decir igual y F20 y mantener presionada esa flecha izquierda hasta que lleguemos a la cuenta de ingresos, está el 2000 y decir entrar. Y los ingresos subirán y 20, 982, 31, 8, donde veremos que 31, 8, también en el balance de prueba es donde lo veremos allí mismo. Lo que sucedió con los ingresos netos, aumentó en 2000 a 31, 8 menos 8 menos 950 equivale a un ingreso neto de 30,050. También se muestra en la barra de tareas, 30.050, porque estamos resaltando esas celdas. Bien, una transacción más en 531. Y el propietario retira dinero. Entonces, si somos el propietario, entonces vamos a decir que está bien, voy a sacar algo de dinero del negocio, la cuenta comercial es, por supuesto, para negocios. Si quiero irme de vacaciones o lo que sea, en el lado personal, primero debo sacar el dinero de la cuenta comercial. Póngalo en mi cuenta personal, luego váyase de vacaciones. Así que eso es, eso va a ser planeado. Ahora, vamos a sacar el dinero del negocio. Entonces, ¿se ve afectado el efectivo? Sí, para el negocio, el dinero está siendo retirado. Así que el efectivo tiene un saldo deudor. Vamos a hacer que baje haciendo lo contrario, que en este caso sería un crédito. Voy a copiar el caché. Lo voy a poner en la parte inferior. Así que aquí está la fecha. Voy a ir a la parte inferior derecha haciendo clic en pegar los 123. Voy a ir a la columna J, lado crédito, negativo 10,000. Vamos a debitar algo que el débito irá por encima por la misma cantidad 10,000. Y la única pregunta es, ¿cuál será ese débito entonces, y los propietarios sacarán el dinero? Así que va a estar aquí abajo en la sección de equidad. Y la razón por la que resalto la sección de equidad en azul en este caso es porque es como la línea divisoria entre el balance que está aquí arriba y el estado de resultados, que está aquí abajo. Así que aquí está la sección de equidad. Aquí está el monto deudado al propietario al comienzo del periodo de tiempo. Y vamos a hacer que eso baje. Pero no vamos a ponerlo en esa cuenta directamente. Vamos a hacer algo así como una cuenta de capital de contra, simplemente llamada cajones para que podamos ver directamente cuánto dinero sacó el propietario. Y eso es importante cuando estamos tan orgullosos o se vuelve más importante cuando somos una asociación porque queremos ver exactamente cuánto sacó cada socio durante un periodo de tiempo determinado. Así que vamos a decir que los cajones van a ser el débito. Ya sabemos que va a ser un débito porque acreditamos efectivo. Si lo pensamos, ¿por qué es un débito? ¿Porque en realidad, está reduciendo esta cuenta de capital? Es como una cuenta de contra equidad que tiene un saldo de crédito. Tenemos que hacer que baje haciendo lo contrario. Así que estamos haciendo una nueva cuenta, que en realidad subirá en la dirección del débito, pero realmente está reduciendo el capital total. Así que vamos a seguir adelante y copiar eso y pegarlo aquí en H23. Haga clic derecho y pégue lo 123 y luego públíquelo. Así que esa es una cuenta de capital. Así que estamos publicando esta entrada del diario general en el libro mayor en busca de cajones, que es una cuenta de capital. El libro mayor es un orden de activos y luego pasivos, luego patrimonio. Así que aquí hay cajones aquí en un E14. Así que un E14. Vamos a decir iguales cuando se mantenga presionada la flecha izquierda. Vamos a ir a este cajón de 10.000 y entrar. Y están los 10.000. Podemos ver los 10.000. Aquí, ahora estamos fuera de balance por los 10.000, hasta que registremos el otro lado del efectivo, que estará aquí en la celda P20. Así que estamos en la página 20. Y solo diremos iguales si dejaremos en efectivo. Y cuando presionamos ingrese S10, S53 a 50, bajará a 5.343 a 50. Y eso también estará en el balance de prueba aquí, y estamos de vuelta en equilibrio. Así que solo observe que la prueba se recupera en equilibrio. Si nos fijamos en la ecuación contable, hemos visto que los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio del propietario. Si reorganizamos eso, también tenga en cuenta que también significa que los activos menos los pasivos serán iguales al patrimonio, lo que significa que el patrimonio es el valor contable. Y pueden ver eso aquí para notar que si resalto los activos, agregando esto, agregando esto, agregando esto, estoy hasta 77. Uno, si sigues viendo ese número, ahora bajará en el 330 al 76.770, luego bajará a 68.970. Y así sucesivamente hasta que llegue a 60.350, ese 60.350 tiene que ser lo mismo que estos números azules aquí. Entonces, la razón por la que todos estos números son azules, a pesar de que tenemos los ingresos, los gastos se deben a que realmente todos son parte de la equidad, observe que todos son parte de este número. Y eso tiene que tener sentido porque la mitad superior representa lo que tenemos menos a quien se lo debemos, la mitad inferior representa lo que se le debe al propietario o lo que vale el valor contable de la empresa. Pero actualmente se divide entre básicamente el saldo inicial y barra diagonal o las inversiones y lo que se sacó y todo lo que se ganó durante ese periodo de tiempo. Así que si destacamos la segunda mitad, también salimos del 60 al 350, que tenemos aquí arriba de 60 a 350. Así que tenga esto en cuenta, puede mirar este balance de prueba y pasar algún tiempo mirando el balance de prueba y destacando diferentes cosas y viendo cómo esto se relaciona con la ecuación contable.